y voy a regresar siempre me pregunté cual había sido el ultimo mensaje de Cristo muchos teólogos dicen que fue Mateo 28 otros dicen o yo pienso que fue Lucas 4 16 vino a libertar a los cautivos porque ese fue el mensaje de la gran comisión sanando, libertando a los cautivos y haciendo milagros o sea no solo salvando con prodigios y milagros entonces pero el ultimo mensaje de Cristo no esta escrito el ultimo mensaje de Cristo fue en la tumba y ustedes leen la Biblia después de la resurrección Pedro sale perdón Juan sale primero Pedro llega segundo y después Pedro ve que Juan andaba como medio así Pedro le echó pa'lante y se metió pa' dentro y a veces uno dice pero como esta llego ayer y ya mira ya la tienen montada aquí porque tal vez usted se quedó parado en la puerta mirando pero el Señor está buscando gente que echen pa'lante aquí estoy aquí estoy aquí estoy úsenme aquí aquí hay que venir aquí hay que hacer que cosa es lo que hay que hacer esos son los instrumentos que llama Dios porque la reacción es según la devoción de la persona yo me doy cuenta cuando yo veo a la persona que se acerca pastor que hay que hacer esa persona está orando está ayunando tiene adentro el fueguito del Espíritu Santo entonces cuando llega la persona aburrida cansada llega otro culto más está como Juan paradito en la puerta necesita meterse por ahí pa' dentro porque no hace la prueba a ver que pasa Pedro se metió por adentro y encontró el último mensaje que habían en la tumba los lienzos bien prolijitos bien dobladitos el último mensaje de Cristo a sus discípulos me gustó lo que viví con ustedes fue un tiempo maravilloso no solo me gustó lo que viví con ustedes Jesús les dijo pronto volveré aleluya 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 yo volveré pronto le dijo Jesús a sus discípulos estoy esperando estoy esperando que un día ese pronto se termine y esa trompeta no va a ser un sofá una trompeta Sama Sama Sata la Masaya una trompeta y se acaba todo wow vamos a la palabra del Señor y va a decir mire ese hombre ni leyó la Biblia nosotros los pentecostales tenemos esa debilidad es como si no hay ofrenda en el culto eso es blasfemia que no levantaron una ofrenda no, no, no ahí no estaba Dios nosotros los pentecostales tenemos nuestras formas nuestras bueno le llaman liturgia pero nosotros le llamamos culto a Dios yo me siento como en casa yo no sé usted pero wow me parece que llegué a mi casa ¿sabe por qué? porque mi papá está aquí mi Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí su presencia sobrenatural está en medio de nosotros mire el hermano que está a su lado dígale el Espíritu Santo está aquí dígaselo dígaselo con toda autoridad dígaselo mi hermano con toda seguridad jeremías capítulo 1 por favor no sé si lo van a poner en la pantalla un día de resurrección con jeremías le aseguro que el Señor me va a sacar para el otro lado jeremías capítulo 1 hay un debate en un llamado ahí pero aquí hay una palabra que es la palabra almendro almendro para los que saben un poquito que han ido al instituto saben que el almendro es el primer árbol que florece en el campo si los que saben otro poquito más vieron esas esas lámparas que estaban en el templo tenían unas flores las flores eran de almendro ¿por qué? porque la Biblia en primera de Corintios capítulo 15 dice que Jesús es la primicia de los que duermen es el capítulo de la resurrección ahí es donde nosotros recibimos la revelación pero vamos a ver que dice jeremías capítulo 1 versículo 9 adelante bueno vamos a leerlo del 7 que aquí hay una contienda bla 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 dice y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová versículo 9 extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová aquí he puesto mis palabras en tu boca versículo 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar para derribar para edificar para plantar yo desato esta palabra en esta iglesia y yo confieso esta palabra para este ministerio sobre naciones sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar para derribar para edificar para plantar Sama yo desato esa palabra para esta iglesia Dios me dio esa palabra para esta iglesia y la palabra de Jehová vino a mi diciendo que ves tu Jeremías y dije veo una vara de almendro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra oiga eso está tremendo hay una cosa que estaba comentando esta mañana la diferencia entre el pueblo de Israel el pueblo de Israel está ahora está de luto porque están celebrando la muerte, están celebrando la esclavitud, el recuerdo y todo eso pero la iglesia la iglesia no está celebrando ninguna muerte ni ningún muerto la iglesia está en victoria porque tiene en su corazón en su mensaje y en su vida la resurrección de Jesucristo la primera vez que fui a Israel hicimos contacto con la municipalidad el consejo el primer ministro y logramos hacer el día de Pentecostés en el aposento alto en Jerusalén ahí estaba el alcalde estaba todas las autoridades se me acerca el alcalde de Jerusalén y me pregunta me dice pastor cuál es la diferencia entre los ortodoxos arminianos no la iglesia de Armenia bueno todo se revoluca hay de gente ahí anglicano y para entonces para llenar el pote Pentecostal que es eso me dijo que nunca lo he oído entonces yo pienso que el mensaje del evangelio no solo se predica hay que demostrarlo ese es el problema que tenemos tenemos mucha gente predicando sin señales sin prodigios sin maravillas entonces son mensajes huecos mensajes teóricos como una muchacha que quería dar una clase de cómo cómo es cómo es parir un niño nunca había parido no mija tú no puedes dar esa clase pero yo he leído tres enciclopedias no 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 hay enciclopedias no hay un app de un celular que te pueda hacer sentir lo que es parir un hijo nadie eso tiene que ser una experiencia eso es lo que es el evangelio una experiencia personal con el Espíritu Santo es una experiencia de cambio una experiencia de vida abandonando el pecado abandonando el pasado abandonando a Satanás oíste lo que te estoy diciendo es agarrar y pararte firme y todo lo que había atrás te vas que cómo te vale mi vida Satanás fuera vicio fuera alcohol fuera droga fuera sexo ilícito fuera creo que hay muchos cristianos que todavía están en la tumba todavía lleden y lleden y lleden y necesitan resucitar por eso se le llama en la Biblia el nuevo nacimiento tienes que nacer de nuevo tienes que sentir ese poder sobrenatural sobre tu vida yo estaba jovencito cuando llegué a la iglesia travieso ya usted sabe los muchachos en la calle yo lo que olía era a calle a carretera y a mundo eso es lo que yo olía tranquilo yo estaba en eso eso era lo mío y llegué a la iglesia y me choqué con una generación extraterrestre ahí porque no pensaban como yo ni creían como yo me alegro que me choqué con una muchacha en la iglesia que era una hija de Dios porque usted sabe ahora con todas esas gatubelas que aparecen en la vida por no decir otra palabra bueno algunos le llaman Jezabel pero tranquila no quería decirlo estoy hablando de los yo hablo de las mujeres porque yo soy hombre pero si fuera mujer diría lo mismo de los hombres también porque tú estás en los dos lados entonces llego y le digo yo tenía como 14, 15 años por ahí estaba jovencito le digo mira yo soy un muchacho guapo yo quisiera que tú fueras mi novia pues usted sabe como es la cosa en la calle hay que ir derecho viejo y la muchacha me quedó mirando me dijo oye pero tú eres bien agresivo y yo le digo pero mírame yo estaba jovencito por favor no se equivoque ya han pasado unos cuantos años en ese tiempo pues yo estaba bien tú sabes y yo mírame mírame ve muchacha le di media vuelta ahí la vuelta completa y me dijo no si tú eres un muchacho bonito yo no tengo problema con eso pero Martín tú tienes un problema muy grave ¿cuál es tu problema? que tú no eres cristiano Martín gracias a Dios que encontré una sierva de Dios y no me llevan enredado y le digo bueno ¿y qué es lo que tengo que hacer? no tranquilo todo el domingo en la iglesia acepta a Cristo como tu salvador ese domingo llegué a la iglesia y el pastor se le olvidó hacer el llamado ese domingo y yo andaba atrás bravísimo bravo como el hombre no ha hecho el llamado y yo le digo pastor no ha hecho el llamado oh allá yo 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 quiero aceptar a Cristo me entregué esa noche me entregué esa noche salía afuera a la puerta estaba la muchacha salió yo me paré en la puerta y le digo tú sabes reclamando no no me dijo no Martín ya tú tú aceptaste a Cristo pero hay otro problemita y si ¿cuál? tú no eres miembro de la iglesia varón y le digo bueno y ahora ¿quién me va a ayudar? no tranquilo habla con el pastor y el lunes a la mañana pastor vengo para que me bautice y llegué para que me bautizara y el pastor como raro ¿tú no fuiste que aceptarte a noche? me preguntó el pastor ahora los pastores Dios me paga los platos a noche me bauticé mojadito mojadito con la bata blanca fui corriendo me paré al frente ese carro no prende ¿sabes? la muchacha me dijo no varón tú tú ya eres miembro de la iglesia te felicito porque has hecho una buena decisión ya llevaba meses en la iglesia pero yo creo el hombre que va a ser para mí tiene que estar lleno del Espíritu Santo y ahora ¿quién se lo pido? ahora nadie te puede ayudar ahora se lo tienes que pedir a Dios Dios es el único que te puede bautizar con el Espíritu Santo déjame decirle para los que no han recibido todavía esa promesa y aseguro que no habrá una experiencia más poderosa que esa y empecé a ir a la oración que eso es muy interesante cuando oía al pastor diciendo que aquí hay oración la oración con todo respeto es una inversión nosotros los latinos muy poco sabemos invertir los niños americanos anglosajones desde que nacen ya los padres le van enseñando le abren cuentas de banco le frisan dinero los niños americanos crecen en la mente lo que es inversión nosotros los latinos a veces no tenemos esa costumbre pero usted tiene que aprender a invertir invertir porque a veces usted puede ahorrar no es lo mismo que invertir ahorrar es estoquear dinero invertir es producir entonces la iglesia es un lugar de inversión cuando usted tiene su tiempo usted ofrenda usted canta usted está invirtiendo en el reino de Dios y en su propio beneficio es una inversión lo que usted está haciendo hermano Chávez usted tiene prueba por si acaso hay uno por ahí que me diga usted tiene claro no es que yo soy un materialista pero que le dijo Dios a Cornelio cuando lo abordó y le dijo tus ofrendas están delante de Dios tus oraciones que es lo que es eso inversión también han dicho que la oración es un banco si usted tiene una vida que no ora ese cheque rebota no tiene fondo no hay poder no hay unción no hay autoridad necesitamos gente revestida por el poder del Espíritu Santo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces iréis a comer a desayunar a cenar a pasear vacaciones no no dice eso recibiréis poder para que me seáis testigos para queremos testigos bueno para no olvidar lo que estoy hablando una noche llego a la iglesia y déjame decirle honestamente era la primera vez que yo me confrontaba directamente cara a cara con Dios y le decía bautízame con tu Espíritu Santo y tu vas a ver que yo voy a ser un bárbaro bautízame señor pero llegó un momento que la convicción yo creo que fue el Espíritu Santo que me hizo sentir tan sucio tan mal y dije como es posible que mi vida ha sido una mentira sin Dios sin esperanza y la primera vez que voy a buscar a Dios a mentirle mira que hipócrita que soy yo aquella noche empecé a llorar y a llorar el Espíritu Santo quebrantó mi corazón sentí una fuerza un poder tan terrible y empecé a hablar en otras lenguas rompí a hablar en otras lenguas y pran y pran y pran no sé a qué hora terminé cuando salí de la iglesia la muchacha estaba fuera del templo esperándome sí y me dijo Martín ahora vamos para adelante me dijo espérase espérase uy 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 y yo le dije no un momentito ahora yo voy a hablar a ver si es la voluntad de Dios para mí fuerte 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 se metió Dios se metió Dios se metió Dios déjalo que se meta se metió Dios la unción se metió cambió mi mente cambió mi corazón es importante la experiencia con el bautismo con el Espíritu Santo es importante una vida profunda por eso tantos fracasos tanta derrota tantos divorcios porque la gente se vuelve loco buscando y deshaciendo busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas todas las cosas todas las cosas tendrán por añadidura estoy hablando de finanzas de familia estoy hablando de matrimonio estoy hablando de hogares todas las cosas todas las cosas creo en ese poder Dios no solamente quiere darme gozo sino quiere desatar esa gloria sobre mi vida una ocasión estaba orando al Señor porque cuando se desarrollan los ministerios viene la bendición pero viene la persecución también una ocasión tuve una situación difícil en mi vida muy muy difícil hasta me llevaron a corte por poco me laquean pastor y yo vi terrible hermano porque si el diablo sabe hacer daño mire el diablo si sabe hacerle daño a la gente y si usted no está bien parado se lo llevan a revolcado por ahí hasta que el Espíritu Santo me dijo ve a esa nación y dale la cara al hombre y al juez cogí un avión llegué a ese país sin conocer a nadie que cosa terrible como puede una gente de tan lejos hacerte tanto daño bajé del aeropuerto renté un carro y no sabía donde iba y en ese tiempo lo había en GPS pero yo te aseguro que hay alguien mejor que el GPS que se llama el Espíritu Santo me monté en el carro cerré los ojos y lloré yo vi una nube que se metió en el auto yo sentí una unción que entró y empecé a manejar y a los 30 minutos estaba al frente de la corte cuando terminó la cosa el juez me dijo yo voy a resolver eso ahora miró al hombre tú eres un puerco le dijo ¿cómo te atreves a molestar a un hombre de Dios y hacer una cosa que hay? me dijo reverendo yo le puedo dar 15 años de prisión yo tenía una gana que decir déselo pero a mi Dios no me llamó a pelear usted sabe la bofetada más grande de darle a un enemigo y darle un abrazo y decirle que Dios te bendiga sigue por ahí eso es la bofetada más grande que usted le puede dar porque los hombres de Dios y las mujeres no se defienden papá los defiende a ellos que mira Jeremia que mira veo tu palabra Dios va a cumplir su palabra Dios va a cumplir su promesa Dios la va a cumplir no tengas miedo esa palabra está desatada esa palabra tiene el poder esa palabra sana esa palabra hace milagro esa palabra salva las almas se echa fuera a los demonios esa palabra Jota la masada la masaya esa palabra mire además lo que está a su lado digan esa palabra está desatada esa palabra está desatada esa palabra Dios va a desatar esa palabra Dios esa palabra está desatada en el nombre de Jesús tal vez la palabra que necesite es una palabra de sanidad tal vez una palabra de milagro una palabra de prodigio de señales esa palabra se desatada esa es una de las cosas que yo siempre he creído que Dios desata su palabra y aunque yo no la vea mire lo que le pregunta Dios al profeta que tú estás viendo posiblemente usted diga yo veo un revolú tan grande un gallinero tan terrible lo que tengo yo en casa brode tengo un revolú tan grande en mi vida chico que no sé ni dónde está la punta de ese rollo que tengo yo mira muchachos mi vida está hecho una olla de espaguetis no hay quien desenrede esa olla pero el Señor te dice que ves y le dice al profeta una vara de almendro veo la primicia de la resurrección te digo una cosa la Biblia dice en primera de Corintios dice una cosa y el libro de de los evangelios dicen que fue un ángel que vino y lo sacó pero el libro de Corintios dice que fue el Espíritu Santo que sacó a Jesús de la de la de la tumba y yo me alegro que el libro de de primera de Corintios 15 diga eso porque a veces los ángeles no llegan pero el Espíritu Santo si está aquí fuerte 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 esa unción está aquí ese poder sobrenatural del Espíritu Santo está aquí recibelo recibelo si hay alguien aquí que todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo yo voy a hacer una oración yo voy a desatar una palabra sobrenatural que dice esa palabra es para hoy cuando llegó el día de Pentecostés hoy aquí ahora no es mañana ni pasado ahora póngase de pie todo el mundo vamos a levantar un clamor que se desate ese Pentecostés ahora para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo hablando en otras lenguas no tenga miedo levante su mano ahí 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 levante su mano ahora 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 padre te doy gracias todas las personas que todavía no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo ahora Señor ahora toca esas vidas tócalas que puedan hablar en otras lenguas ahora como en el día de Pentecostés recibe 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 ahora en el nombre de Jesús ahora yo veo esa palabra sobre tu vida sobre tu corazón sobre tu mente recibe esa unción sobrenatural que te llena ahora desde los pies hasta la cabeza gracias Señor gracias gracias ahí 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 está ahí está mi hermano ahí está ese poder recibelo 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mire el capítulo uno del libro de Jeremías tiene nueve veces y la palabra de Dios vino y la Biblia habla de los nueve dones y habla de los nueve frutos es un número bíblico y este capítulo tiene un poder sobrenatural en la promesa de la palabra del Señor denle un aplauso fuerte al Señor tomen asiento tomen asiento que no que no acabe la expectativa siga la expectativa creyendo que esa palabra está fluyendo esa palabra va a ir con usted tal vez por la noche por la mañana cualquier momento usted va a recibir esa esa fluidez del Espíritu Santo sobre su vida de una manera muy especial muy especial déjame decirle una cosa aquí que el profeta pelea con Dios le dice soy un niño no estoy preparado y yo confesando aquí un poquito pastor si me dejan yo oigo personas que me dicen no pastor yo no estoy preparado no yo no estoy listo y la verdad es que yo creo que yo todavía no estoy listo yo estoy aquí por fe hermano si yo pudiera decir yo estoy aquí por mis méritos porque me gradué de tal instituto de tal escuela no fue la misericordia de Dios que nos dio la oportunidad de poder ser útiles para Él entonces nunca el día que me muera me vaya y estoy ready para irme pero todavía estoy luchando estoy orando estoy ayunando estoy buscando a Dios porque creo que Él tiene un propósito para mi vida y Él me va a usar de una manera especial no importa donde estés no importa de donde vengas va a haber provisión la palabra se va a cumplir y el Espíritu Santo se va a glorificar de una manera sobrenatural démele un aplauso fuerte al Señor termino con esto todavía creo que hay un Dios que ama a la gente muchas personas me preguntan y digo gracias 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 gracias